El colegio de enfermería como tal, porque ha pasado por fases, primero fue colegio de practicantes, matronas, enfermeras, luego se reunificaron desde el año 56, o sea que ya todavía nos falta para nuestro centenario, pero bueno, llevamos 75 años de recorrido. En Cantabria ahora mismo en Activo somos 4.600 enfermeras, o sea, perdón, 4.600 en total, en Activo ahora mismo hay unas 3.800, el resto pertenecen al colegio, pero ya estarían jubilados. Ahora mismo hay cero paro, es más, hay una necesidad tremenda de profesionales de enfermería. Si prácticamente no existía paro antes de la situación COVID, ahora mismo la demanda es bestial y no hay suficientes profesionales para dar respuesta a todas las necesidades que están surgiendo. Nosotros como colegio tenemos una misión y es facilitar a las enfermeras que se puedan estar formando de una manera continua y que puedan seguir adquiriendo nuevas competencias en todo lo que la profesión va avanzando. En base a eso diseñamos un plan de formación que ofertamos a las enfermeras que con la nueva situación de la COVID, ahora bueno, pues estamos readaptando la que sea prácticamente online, la mayoría, y estamos un poco viendo el reengancharnos a una nueva formación en talleres, en grupos más pequeños, en necesidades puntuales que puede haber en determinadas áreas o en determinados servicios y de esa manera un poco dar respuesta a las necesidades que los diferentes sectores de la profesión tenemos. Estamos trabajando en muchos ámbitos, desde la atención primaria, en el hospital, en todas las situaciones, en el ámbito privado. Entonces, abarcamos un poco todo lo que es la atención sanitaria, tanto a nivel de prevención como de atención a personas que está continuamente avanzando, continuamente cambiando y por lo tanto tenemos que adaptar esos planes de formación a esas necesidades. Y un poco esa es la respuesta que intentamos dar de una manera gratuita, por supuesto, a todos los colegiados y un poco también abiertos a las necesidades que nos plantean. Tenemos dos miembros de la Junta que son los responsables de formación, uno se encarga más de la formación online y la otra compañera de la formación más presencial y en base a eso un poco vamos organizando y diseñando el plan de formación anual. Sí, van dirigidos a los colegiados, a todos. Y que todos los enfermeros pertenecen al colegio porque por normativa todos deben estar colegiados para poder ejercer la profesión, con lo cual van dirigidos al 100% de los enfermeros de Cantabria. Que yo creo que eso es una garantía de seguridad también de cara al usuario, de cara al paciente, el saber que los enfermeros que te están atendiendo, todos están colegiados, todos están formados, todos tienen que pasar de alguna manera y cumplir el código deontológico de la profesión y eso yo creo que es muy garantista para el propio ciudadano. Yo creo que nuestra formación ahora mismo es muy alta, nuestro nivel de competencias también y que yo creo que como profesión la sociedad nos tiene muy reconocidos y muy valorados y como bien dice la administración no tanto. Creo que podemos aportar mucho más y que estamos en un camino de poder avanzar, en coger más competencias, en ser más autónomos y en definitiva ser más resolutivos para las necesidades que la sociedad y el propio sistema sanitario tiene hoy en día. Tenemos que trabajar de una manera mucho más autónoma, desempeñando nuestras funciones con plenas competencias y dejando de depender de otros estamentos a la hora de poder actuar. Y eso es un proceso que yo creo que poco a poco nos vamos acercando a esa situación, pero que está costando, está costando y en ese camino yo creo que nos encontramos. Y ante una situación como la que vemos ahora mismo, yo creo que tendríamos que tener todavía más competencias. No solamente, por ejemplo, desempeñar la función de realizar las PCRs, pero si yo como enfermera comunitaria o como enfermera rastreadora detecto un paciente que necesita una PCR directamente se la puedo pedir y darle el volante para que vaya a hacerlo y no tener que derivar al médico para que haga la solicitud. Esto es un ejemplo pequeñito para que se entienda un poco a lo que me refiero. Yo creo que tenemos que empezar a gestionar de una manera más ágil y ser mucho más autónomos porque no tiene ningún sentido esa duplicidad de trabajo, sobre todo administrativo, y que a veces lo que hace es marear un poco al ciudadano y enlentecer los procesos asistenciales. Yo creo que no, y creo que no, y por lo menos no de una manera indefinida. Es decir, yo creo que es necesario, es una profesión de cuidado, es una profesión de dedicación a los demás y a las personas que atendemos, teniendo claro que nuestra prioridad es el bienestar de las personas que cuidamos y cuando uno no lo siente de esa manera es muy difícil y el peligro es que te centres mucho en la atención técnica. Es decir, en este caso, en nuestro caso, porque podría ser igual en la medicina, sería coger una vía, hacer una prueba, hacer una técnica, pero perdemos la dimensión de la atención humana de la persona y eso no solamente no es lo deseable, sino que creo que sería indeseable para el ciudadano tener profesionales con falta de vocación en la profesión. Como te comentaba antes, yo creo que nosotros como enfermeras tenemos una dimensión especial del ser humano, tenemos una formación holística de la persona y enfocamos el cuidado de una manera integral, con lo cual cuando nos enfrentamos, por ejemplo, en el ejemplo que has puesto, que es igual una persona mayor, que rechaza un cuidado, que no quiere realizarse una técnica, estamos formadas en conocimientos y habilidades para poder manejar esa situación y asumimos además que respuestas negativas forman parte de nuestro abordaje diario y de nuestro reto profesional también en hacerlo de otra manera, con lo cual para nosotros eso casi es un reto en nuestra actividad profesional, conseguir esa atención, que el enfoque sea siempre holístico e integral y cuidamos a personas, no cuidamos un brazo, un ojo o una pierna, cuidamos a una persona en todo su enfoque y como tal trabajamos y atendemos a nuestros pacientes. Gracias. Gracias. Gracias.